Con la intención de vigilar las playas, en nuestro caso las del pacífico, proteger a los que viven y visitan las zonas costeras y con un enorme despliegue de efectivos y recursos, así comenzó el operativo de verano de la Fuerza Pública. Sí, definitivamente el éxito de los operativos de verano seguro para este año van a radicar en la suma de todos los actores locales y de ahí es que venimos impulsando esta gira. Y es que todo este despliegue viene de la mano con las diversas autoridades de los distintos destinos turísticos. El gobierno local con las cámaras de turismo y comercio, con todos los sectores, con las diferentes comunidades organizadas, con comités organizados de comercios y en este espacio no solamente se hace un reconocimiento a todos estos líderes, sino que reafirmamos los compromisos que tenemos todos con el sector turismo y el acompañamiento que vamos a dar la policía y la comunidad a todo el turismo. El contacto cercano con cada uno de los turistas, brindando consejos valiosos, un trabajo personalizado, es una de las bases de este enorme operativo de verano. En donde vamos a ir a visitar a cada turista, donde esté en este cantón para recordar las medidas de seguridad que tiene que tomar para que disfrute esas vacaciones de la mejor manera. Este operativo en general reúne 3.000 policías, 400 patrullas, 250 motorizados y las unidades de policletos, K9, policía montada, programas preventivos, embarcaciones y aeronaves.